Oye, hay muchas cosas. No. Si fueras mi amor, ¿no? Mira, y digas porque te tiro al río. No tanto así, pero... Sí. El puente roto. Le llamo yo. Este es el puente. Este es el puente. El puente roto. El puente roto. El puente roto. El puente roto. Pero está muy lejos. Vamos a pasar por el Bay Bridge. Vamos a pasar por allá. Este es el Golden Gate. El robo. Mira, este es el... Ahorita vas a ver. Este es el Bridge Mon Bridge. Y después vamos a pasar por el Bay Bridge. Este es el que va arriba y abajo? No. Este es el Bridge. Sí. El Bay Bridge también. Sí. Sí. Entonces, arriba el Freeway. Sí. Está muy viejo. Pero iba a hablar. Oye, en todo caso. Está bien fregones este puente. ¿Está bien? No, este... Imagínese, en México tenemos socavones. Y luego, imagínese, puede ser esto. Esto es lo más... Lo que debes de saber para que no se caiga. Ya. Lo voy a hablar así. 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 Imagínese, imagínese. Oye, el Félix. Sí, para que no se caiga este puente. ¿Cómo lo arriendo? El Félix. El Félix. El Félix. El Félix. Y corrupción. Y se unen. Todo lo que se roban. Y ya lo hicieron así. Entonces, para más de... Esa parte de la gran paía de Senero Fundas al Suárez. Es el tema mejor. Es el problema de los Estados Unidos. El Golden Gate. Porque es fuerte. Porque en el chino. O sea, más que nada la corrupción, ¿no? Sí. La estructura real. Por eso con Morena tenemos que quitarle. Sí. El Golden Gate. Es una asociación. No se ha ido a la granza. Sí. Porque no se ha ido a los Estados Unidos. Si. Si. El Golden Gate. Y es así. Sí. El Golden Gate. El Golden Gate. Es un Toro Fundas. Es un Toro Fundas. Es un Toro Fundas. Por cierto, hay un puente. Sí. Claro. Lo hizo el Toro Fundas. El Toro Fundas. Lo hizo el Toro Fundas. Es un Toro Fundas. Sí. Es un Toro Fundas. Está muy larguísimo. No hay problemas de mí, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Se acabó el puente Ahorita va a venir otro ¡Sí! Allá, ¿verdad? ¿Entonces aquí esta área? ¿Qué te dicen allá? Bridgewood Aquí hay mucha fábrica Sí, hay una refinería ¿Y en México? No hay ni una ¿Y las que hay ya las están dejando por ahí solitas? No hay que hacer un momento Prácticamente hemos estado manteniendo los políticos, ¿no? Sí, sin hacer nada ¡Oh, robar, robar, robar! Sí, sí, seguimos del viento En el centro de la ciudad de Venezuela en el centro de Venezuela En el centro de Venezuela Estás viendo en el centro de Venezuela 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 Las condiciones están puestas. Vamos a bajar. Pero también hay que hacernos la mano. Bien, para empezar, el ejemplo. Traer las presenciales de lector. Aquí, cada amigo de Morena. Para estudiar todo esto. ¿Tomaron nota? Sí. Y ya se los... Hay que hacerlo nada más. Y hay que hacerlo nada más. No, tengo que ir. Ya voy a ir el jueves. Tengo una visita. ¿Cuántas tardes llegan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, Melix. Oye, pero tienes que hacer cita para que te tramites la del lector. Tienes que hablar. Si hablas a las lunes, te pueden darle una video. A ver, hable de Cómo sacar su credencial para votar A ver, está feliz Pues solamente tienes que tener Tu acta de nacimiento Original Una identificación original Y un comprobante de domicilio original también Y con eso lo puedes tramitar Tienes que hacer una cita Por teléfono A través del consulmex Y pues atender la cita Y ya te la dan en tres semanas ¿Y no te sabes el teléfono? No me lo sé de memoria A ver, feliz Y activarla En cuanto llegue Activarla como las tarjetas de crédito Exactamente Para estar ya José Unas palabras aquí con José viene durmiendo Y le hace pero ya se despertó A ver, ¿qué querían? Le hace unas palabras de cómo Cómo te llegó tu director y todo eso Sí, claro Este Tiene que llevar una credencial Con fotografía Un acta de nacimiento Y un comprobante de domicilio Este Y llena la forma Es totalmente gratis Y le llega en dos semanas Perdón ¿Usted está en un comité o algo así? Sí, yo soy en el comité de fuerza y unidad en Los Ángeles Les invito para que ustedes también formen su comité Según Ana Morena Y voten por López Obrador Para hacer el cambio Los esperamos en las urnas Allá nos vemos Cada quien en su lugar Estén atentos Piden mucho del voto Porque tiene que ser un voto pasivo ¿Y su nombre? Mi nombre es José Islas ¿Y dónde andas? Andamos ahorita Venimos de ¿Cómo se llama? Santa Rosa Venimos de Santa Rosa Llevamos para San Francisco Porque vamos a ir a A la A la punta A la asamblea A una asamblea De comités El teléfono para hablar Es el 1-877-639-4835 Gracias ¿Cuál es el número realmente? 1-877-639-4835 Es para la cita ¿Y usted señor? ¿De dónde viene? ¿Eh? ¿Usted dónde viene? Yo vengo de Guadalajara A ver este Oh, está dormido ¿Cómo qué? ¿Quieres decir algo? ¿De qué andas haciendo por acá? Aquí ando por primera vez En la primera conferencia De Morena Venimos a Por ahí le va a salir una Una asamblea No, venimos a hacer Que nuestro voz se escuche Para que tomen en cuenta California Che le gana Ahí voy Salió la mano ¿Qué tal compañeros? Buen día Aquí vamos Una vez más Rumbo a San Francisco A la Sexta asamblea De Morena En el exterior Donde Vamos a acordar Unos puntos muy importantes En relación A Farga de Reputación Morena En el exterior Entonces Con toda la buena vibra Por ahí nos vemos Ok ¿Alguien quiere mandar un saludo? Buenos días compañeros Desde ¿Desde dónde? Santa Rosa Aquí ya listos Para la asamblea Vamos con todo Con toda la buena vibra Ok 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 Un saludo Para todos San Bernardino